Patrocina los deportes. Hola, muy buenas. Como todos los lunes en Tiempo de Deportes, vamos a repasar lo que ha dado de sí. La jornada liguera para nuestros equipos en líneas generales no ha sido mala, se van acabando las competiciones. Por lo tanto, como les decimos últimamente, muchísimo en juego. Como por ejemplo lo que se jugaba ayer el Deportivo Guadalajara en la localidad de Valderas, en Alcorcón. Visitaba al tribal, algo que no había sucedido hasta la fecha, y rápidamente encarriló el duelo con este golazo de Filip Toledo. Qué bien la engancha, minuto uno de partido, 0 a 1 para el Deportivo Guadalajara frente al tribal que a la postre resultaría definitivo. Y es que pese a que los dos equipos en un duelo muy igualado, pero que tuvo prácticamente controlado durante los 90 minutos al Deportivo Guadalajara, lo intentaron, ya no se iba a mover el marcador con ese gol de Philippe Toledo del francés. Sumaban los morados tres puntos que les valen para seguir enganchados en la zona noble de la clasificación. Son terceros en la tabla y a tan solo un puntito del ascenso de la primera plaza que le daría ventaja en las eliminatorias de cruce y que sigue marcando a día de hoy esa primera posición la Sociedad Deportiva Huesca. Como han visto el Deportivo, lo intentó, no cobró más ventaja, pero le fue suficiente y eso que terminó sufriendo. Pero enhorabuena para Kevin Ubris con esta última falta que sacaba. Victoria Morada, tres puntitos de oro que le mantienen, insistimos, tercero en la clasificación. Todo en una jornada en la que se dieron los siguientes resultados que vamos a ver también en pantalla. Jornada número 31 en la que Huesca no fallaba el líder y ganaba por 2 a 0 al Rayo Belreal. Madrid-Castilla se reencontraba con la victoria y se emponía por 5 tantos a 1 al filial de Las Palmas. Socuellamo 2, Conquense 1, 0-2 ganaba el Tudelano en Leioa. El Baracaldo caía en casa frente al Real Unión de Irún por 0 tantos a 3. Amorevieta 3, Estado River 1, 3-2 ganaba el filial de la Atlética. La Real Sociedad B, 0-1 se imponía como acaban de ver. El Deportivo Guadalajara en Alcolcona, el Tribal Valderas, Fuenlabrada 2, Toledo 0 y 3-1. Victoria del filial del Getafe frente al filial del Atlético Madrileño en el derbi de la Comunidad Vecina. Sigue primero el Huesca con 55, segundo el Real Unión de Irún. Con 54, tercero con los mismos 54 puntos. El Deportivo Guadalajara cierra zona play-off. El Atlético de Bilbao B con 52. Para ver la zona de descenso, nos vamos a la segunda parte de la clasificación y ahí nos encontramos a Conquense Rayo B, Las Palmas y Tribal Valderas en promoción para evitarlo el Atlético Madrileño. Y atentos a la siguiente jornada, sobre todo en lo que se refiere al partido del Deportivo Guadalajara. Partido no, partidazo en el Pedro Escartín, pero será el jueves santo a las 12 y cuarto de la mañana. Deportivo Guadalajara, Atlético de Bilbao B. Esto respecto al grupo segundo de la segunda división B. También había partido para el Club Deportivo Marchamano dentro del grupo 18 de tercera. Visitaba a Las Pedroñeras y la verdad que no le fue nada bien a Los Gallardos. Salían felices, sorteo, minuto de silencio y a jugar, pero el resultado le fue adverso ya que caía por tres tantos a cero. El primer gol del partido lo firmaba Gaby Moya y llegaba en el minuto 20 de encuentro. Aquí ven cómo define en el mano a mano con el portero Rafa Martínez. Ya en el segundo tiempo, Las Pedroñeras iba a finiquitar el duelo. Primero en el 48 a los tres de la reanudación después de esta buena combinación en ataque que no acierta a sacar la defensa. Gallarda, gol de Óscar Sevillano, minuto 48, 2 a 0 y todavía faltaba un tercero que iba a firmar Pedro José Pacheco en el minuto 87. Al finalizar esta buena jugada colectiva que, insistimos, deja al marcha Malo, séptimo clasificado con 49 puntos en una jornada. La número 31 también en este grupo 18 de tercera división que nos deja los siguientes resultados. Se igualaban a uno el Atlético Ibañez y el Madridejos. Además también el Villarrubia se imponía por dos goles a uno al Mora. Victoria por la mínima del Toledo B frente a Aldaimiel. El triunfo que acaban de ver de Las Pedroñeras contra el Marcha Malo. Villarubia 2-0 al Mansa 1, Albacete B 1. Puerto Llano 2, El Egin, resultado federativo, como decimos siempre, que ya ha abandonado la competición. 2-0 es el resultado que le dan favorable al Quintanar. Manzanares 1, la Gineta 1. 0-4 ganaba el Club de Fútbol Talavera en su visita a Alcázar. Mientras el Ciudad Real se imponía por dos goles a uno al Almagro. La clasificación sigue comandada por el Club de Fútbol Talavera, líder con 67. Play-off para el Mansa con 66. Quintanar con 60. Y Manzanares cuarto con 57. Séptimo tenemos al Marcha Malo con 49 puntos. A día de hoy está a 8 de los play-offs. No imposible, pero sí harto complicado. Descendido el Egin al retirarse de la competición. Le acompañarían si acabara la liga hoy y descenderían a primera. Preferente autonómica, el gimnóstico Alcázar y la Gineta. Y la próxima jornada, atentos, porque el Marcha Malo va a tener doble cita. Primero tiene su partido aplazado jueves santo contra el Quintanar del Rey. Y el partido del día de la huelga a las 11 y media. Después, la jornada habitual, que será la número 32, la disputará el domingo a las 5 de la tarde contra el filial del Toledo. Los dos partidos en la solada, jueves santo. El aplazado de la huelga contra el Quintanar del Rey, 11 y media. El de Liga Regular, domingo 5 de la tarde contra el Toledo B. Y primera preferente autonómica también, con resultados para nuestros cuatro competidores. Con una azuqueca que cada vez es más líder y que ya le queda muy poquito después de su victoria en el derbi contra el Casal. Por 1 a 2 para celebrar, podría hacerlo en apenas dos jornadas, su retorno a la tercera división. Además, victoria del Deportivo Guadalajara B en su visita a Villacañas. Por un gol a 3, un Deportivo Guadalajara B que es quinto con 49 puntos. Y empataba en casa el Orche. Un Orche que tenemos también cómodamente asentado en la octava posición de la clasificación. 0-0 igualaba en casa contra el Vargas. No hay jornada regular el próximo fin de semana porque hay descanso. Pero sí que en esta Semana Santa van a disputar los partidos aplazados del día de la huelga. En concreto, el domingo de resurrección, Torrijo-Orche. El lunes de Pascua Sonseca, el Casar. Además, también el jueves, Santo Azuqueta, Villacañas. Y también esta Semana Santa, el día 1 a las 8 y media de la tarde, Deportivo Guadalajara B y Junkos. Insistimos, los partidos aplazados del fin de semana en el que hicieron huelga. En división de honor juveniles quedaban tres jornadas. Ya decíamos que teníamos al Deportivo Guadalajara juvenil descendido de manera matemática. Pero se están despidiendo y lo están haciendo bien a lo grande los hombres de José Lu. De momento, en esta antepenúltima jornada, con goleada frente al Municipal del Orquí, al que ganaban por cinco goles a dos. Ahora en Semana Santa tendrán jornada de descanso. Y en la segunda división femenina, ayer por la mañana, en el Jerónimo de la Morena, domingo por la mañana, se disputaba un importante partido entre el Dinamo Guadalajara y el Canillas. O lo que es lo mismo, el segundo, el Canillas, visitaba la cancha del que hasta ayer era sexto clasificado. Partido en el que se guardó también un minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo de Francia. Y partido que finiquitó el conjunto madrileño del Canillas en el minuto 13 después de esta buena combinación con gol de Lula. Salió comedido el Dinamo Guadalajara, fue mejorando con el paso de los minutos. No renunció en ningún momento a intentar al menos puntuar. Frente al segundo de la tabla tuvo sus opciones, como esta que acaban de ver, Mano que saca directamente de la escuadra la cancervera del Canillas, acabó arriba. Con balones como este que estamos viendo, pero se tuvo que conformar con un 0-1 que le deja séptimo clasificado. Un Dinamo Guadalajara que no volverá a la competición hasta el día 12, puesto que ahora tiene unos días de descanso. Continuamos con lo que ha pasado este fin de semana, ya sí que dejamos el fútbol de lado, nos vamos directamente al balomano. Se complica la existencia y de qué manera después de perder por 23 a 28 el balomano Guadalajara contra el Canga. Así que es verdad que el equipo gallego es uno de los de arriba, en concreto llegaba Guadalajara cuarto en la clasificación, cuarta plaza que mantiene, pero un balomano Guadalajara que sigue demostrando que va durante la temporada de más a menos. Y ya estas situaciones, si no alarmantes y preocupantes, puesto que ha perdido sus últimos seis encuentros de los siete últimos disputados. Un balomano Guadalajara que pese a la derrota final salió enchufado, fue dominando durante los primeros 30 minutos hasta marcharse al descanso. Con ventaja de 14 a 12, más 2, una ventaja que incluso pudo haber sido mayor, pero al final le recortó el conjunto gallego. Pero en el segundo tiempo apenas le dio opciones el Canga y es que en el minuto 2 ya igualaba a 14. A partir de ahí se fueron sucediendo ventajas mínimas. Pate a 16, 16 a 17 y tirón definitivo poco a poco de un Canga que en el minuto 21 se puso 20 a 23 y que ya no iba a dejar escapar unos puntos que le mantienen en zona europea. El balomano Guadalajara, insistimos, se complica la clasificación. 23 a 28 salía derrotado. Un balomano Guadalajara que está solo dos puntos por encima del descenso. Que sigue marcando, en este caso, el balomano Aragón. Un balomano Aragón que, afortunadamente para los intereses alcarreños, caía en su visita al Natojao. La Rioja en una jornada en la que se daban también los resultados que están viendo en pantalla. Y si vamos a la clasificación, vemos que el que no falla es el Barça, que lo sigue ganando todo. Y que está primero, posiciones Champions para Naturjao, La Rioja. Y balomano Grano, Jersey, HF para Canga y Ana Itasuna. El balomano Guadalajara que ahora está en el puesto número 13. Lo vemos enseguida con 16 puntos. Siempre hay que mirar lo que haga el balomano Aragón. Marca el descenso con 14 más 2. Próxima jornada, sí que disputarán partido en esta Semana Santa. Atentos a ese derbi donde los dos necesitan puntuar. Porque tanto Cuenca como el balomano Guadalajara están los dos empatados a 16 puntitos. Y hablamos ahora de baloncesto en una jornada propicia. En una jornada donde todo lo que tenemos que contar, afortunadamente, son victorias. Y en que en la led plata sigue funcionando el Ceba Guadalajara. La visitaba alcoholista y no tuvo prioridad el conjunto de Javi Juárez que se impuso por 51 a 95. En un partido en el que los mejores fueron con 21 puntos Max Solé. 21 también para Edu Durán. Y muy bien también Raúl Lázaro completando esta tripleta ofensiva de un Ceba Guadalajara. Que juega a las 6 y media el sábado que viene contra el Marín. Un Ceba Guadalajara que mantiene tercera posición en la clasificación de la led plata. Que le daría ventaja a factor cancha en unos play-offs que ya tiene de manera matemática. Y victoria importantísima también para el alza basqueta zuqueca. Que jugaba el sábado por la tarde en su cancha en el polideportivo de La Paz. Lo hacía frente al pozuelo de uno de los hijos de Sabonis. Y que se imponía por 8-3-6-4. Estuvieron sobresalientes el americano Michael Murray con 24 puntos. Y igualados a 16. Álvaro Rojas, José María Balmón que de nuevo fue MVP con un 24 de valoración. Y muy bien también Carlos García Galán con 16 puntos. Al final victoria 8-3-6-4 del alza basqueta zuqueca contra el pozuelo. Que le deja con pie y medio de la permanencia ya atada. Y es que con este triunfo ya tiene 10 victorias por 12 derrotas. El alza basqueta zuqueca que no disputará partido hasta el fin de semana del 11-12. Por lo tanto ahora tiene unos días de descanso. Su próxima cita, derbi regional frente al Albacete. Vamos a nuestra futbol sala porque también conseguía una victoria importantísima el Brihuega. Visitaba Gran Canaria para medirse a domicilio al Galda. Y los briocenses le daban buena cuenta a los canarios en este encuentro. Y sumaban tres puntos que le mantienen con opciones a todo. Primero ganaban 1-6 con goles de Sergi, Carlos, Zamo por partida doble. Luispe y Zamo ya en las postimerías del choque. Un Zamo que hizo un triplete. Y digo que le mantienen con opciones a todo mientras estamos viendo los goles del partido. Puesto que es tercero en la clasificación a dos puntos del ascenso directo. Que marca el antequera. Quedan dos partidos. Valdepeñas después de Semana Santa a domicilio. Terminarán en casa contra Melilla de manera matemática. Solo le hacía falta un punto. Pero sumaron tres y ya lo tienen. El playoff por segundo año consecutivo. Pero no renuncian ni mucho menos a intentar subir de manera directa. Insistimos a dos puntitos delante. Que era con seis en juego. Todavía es posible. Era una jornada también en la que hemos tenido partidos. En la tercera división de Fútbol Sala. Y donde hemos cosechado dos derrotas. Atlético Almonací 3. La Solana 4. El C de Guadalajara perdía por dos goles a uno frente al Águila. La próxima jornada habrá descanso. Y tampoco ha sido una buena jornada en la segunda división femenina. Para nuestras dos representantes. Puesto que la Lobera visitaba la cancha del Unami en Segovia. Y perdía por cinco goles a uno. El Chilo Eches jugaba como local. Y no lograba pasar del empate a dos en un encuentro en el que tuvo muchísimas bajas. En Semana Santa también tendrán descanso las chicas de la segunda división. BASF, española en Guadalajara. Es líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales. Cumpliendo los más altos requisitos de nuestros clientes. En BASF, creamos química. Pues hasta aquí los deportes en nuestro informativo. Más en la segunda edición. A partir de las seis de la tarde con José Luis Arcángel. Y yo les veo a las diez y media en el programa deportivo. En nuestro deporte. Estamos preparando ya amplios resúmenes, invitados, análisis, clasificaciones. Una hora con lo mejor que ha pasado durante este fin de semana. No se lo pierdan. Les veo esta noche.